Hola bebé, ¿cómo estás? Yo soy Ivana por toda la raza, me conoce como NoSoyChua ¿Cómo estás, hermoso pichoncito precioso de mi cocora? Como podrán estar viendo en el título, hoy toca un haul Me ahogué Bueno, hoy toca un haul de Shein Hace tiempecito que no hacíamos uno y yo sé que a muchos de ustedes les gusta porque dicen Yo también me quiero ver bien perruquitos, pues hoy toca eso Antes de comenzar con el video, quiero recordarte que tengo redes sociales y ando muy activa por allá Así que, pues corre a seguirme en Instagram, subo fotos muy chivirisdiviris Ahí cotorreamos, pues por DM y pues ahí por mis historias te puedes cagar de risa Está bien padre, estoy bien curiosa, diría mi mamá Todo lo que tú vas a ver por acá, puedes encontrarlo en los links que van a estar en la descripción Y no solamente eso, sino que también hay código de descuento Y te lo voy a dejar justo aquí para que lo utilices y te hagan un 15% de descuento en tu compra Vamos a checar ahora que mandaron porque esta es una colección de Shein X Vamos a checar este primero Uy no manchen, este me encantó, se lo oscuro en cuanto lo vi Ay Dios, vean, que precioso, que mono está Vean, es así completo Y en la parte de aquí es como si fuera pues de bikini Aquí te cubre la boobs Esta parte tiene una abertura sensual Un escotazo Y en la parte de aquí del hombrito va descubierto, o sea para que te veas muy glam Me encanta el estampado, o sea en sí no es un estampado O sea la tela es así como deslavadito en negro, verde, azul, se me hace como muy exótico Está bastante cool, es como corte de short, biker, creo En la parte de atrás tiene una cremallera Para que sea pues bueno cierre Cremallera, que mamona O sea para que sea más fácil el ponértelo A ver estira Sí, me estira bastante bien Me gusta, está muy muy bonito, las costuras están muy bien hechecitas Uy me encanta el diseño, no, nunca había visto algo así A ver, este yo lo pedí en talla mediana En cuanto a la talla, eso sí les comento como todos los videos Por favor fíjense mucho en que, en los comentarios Porque a veces la tabla dice, no pues que talla tal, talla tal Pero resulta que te pides una talla y que ni siquiera va Por ejemplo yo me guía una vez con las tallas Y todo lo pedí en grande y son cosas que me nadan Cuando tenía que pedir las medianas Entonces me guía más por los comentarios Transparenta No Creo que no es novedad Que me encanta el color azul O sea el negro y el azul son de mis colores favoritos Mi cuarto, o sea por las luces tiene azul Mi cabello es azul, mi silla es azul Mi funda es azul O sea todo, todo es azul Me encanta el color azul Bueno, me pedí esta blusita Ay, ¿cómo va? Ah, sí, ya, ya, ya le hay forma Está bien rara, eh O sea, pero vean Es esta blusita azul que en la parte de aquí va así abiertito Y solamente es esta parte como que te cubre las boobs Y en la parte de aquí abajo tiene esta aberturita para que se vea como que tu curvita sensual Tiene varios tonos de azul a menos que yo esté viendo mal Pero no, tiene como que unos fuertecitos, bajito, blanco O sea, está así combinadito en rayitas Estira, sí, bastante No manches, si estira muchísimo La tela es como, es suave Pero como, ¿cómo se dice? Rugosa Creo que esa es la palabra Ay, no sé, me entendieron, ¿verdad? O sea que tiene así como de que ¡Ah, ah, ah! ¡Soy malísimo explicando! Está muy bonita, está fresquecita Ok, esta la pedí en talla mediana Este tipo de blusitas pues sí te recomiendo que las pidas pues a tu talla Para que te quede pues pegadita O sea, sí estira y todo Pero este tipo de blusas no van holgadas Entonces pues pídete la pegadita Para que todos vean ese cuerpo precioso que Dios te ha dado Ok, me pedí una chamarrita ¡Ay, no! Ya estoy segura que a ustedes les va a encantar Si tienen casi los mismos gustos que yo Les va a fascinar Vean, ¡ay, no! Es una rompedientos preciosa O sea, el que diseñó esto ¡Wey! En la parte del gorrito Tiene esta telita como protectora Tal cual es una rompedientos O sea, no se siente que te va a abrigar de que puta, güey ¿Me puedo ir a Alaska y no voy a pasar fríos? Pues no O sea, solamente es como para esa lluvia pedorrilla Y pues así como que los airecitos Está muy cool Los brazos en la parte del hombro Tiene así como Como cosidito para que se vea así como más bombachito Es una línea directa ¡Ay, ve! Las mangas Tiene este detalle De... Como un resortito Y en la parte de aquí abajo esto Para que lo puedas jalar Y se haga como más... Bueno, ustedes lo están viendo Así Oye, qué bonito Está precioso Y también en la parte de abajo Tiene este Que le das la vuelta Y queda así ¡Oye, qué lindo! Me encanta De la otra manga pues es exactamente igual Atrás sí está bastante amplia Tiene el mismo detalle de los bracitos Como si fuera de un corset Pero aquí atrás para que también lo puedas Pues manejar a tu guste Y en la parte de enfrente Tiene Así De este tipo ¡Oh! ¡Qué chulo! Para cerrarla Y Se abre Con este cierre ¡Ay, vean! De la parte de adentro es así Igual que el material del gorrito ¡Oh! Tiene bolsillos Vean, los bolsillos también Tienen este Igual que la parte de aquí para cerrar Y están bastante grandes los bolsillos Vean Caben perfectamente en mis dos manos Hasta las muñecas O sea, aquí puedes llevar tu celular Tu cartera Este Eh... Tu tarjeta del tren ¡Ah! No, neta Sí lo vale La calidad está muy buena Esta la pedí en talla grande Tiene La telita como de traje de baño Que según yo no es traje de baño Es una blusa No es saco Es como un azul cielo Pero fuerte Esta blusita Bueno, más bien Es una panty blusa O sea que en la parte de abajo Tiene así como traje de baño ¡Ay, qué lindo! Tiene esos tres como botoncitos Para Que la broches así Y así ya no te tienes que bajar todo Y solamente de abajo le abres Y quieres hacer pipí Es manga larga de este lado Y en la parte del sobaco Tiene esta abertura O sea, en la parte Sí, justamente de la axilita De tu alita Y en la parte de aquí Al lado derecho Tiene esta Tirita Para que te cubra aquí Ajá Y que se vea toda tu cintura Si tú tienes cintura Aprovecha que una no tiene Y pues se va a ver como un cuadradito También tiene de este lado ¡Ah, es en los dos lados! En los dos lados tiene estas tiritas Vean Entonces cuando te la pones de lado Pues se ve así Oye, está muy muy bonita Está súper suavecita Está muy fresca Lo que sí Es que no dudo Que transparente Pues no No, no transparenta Y aparte Pues que se te puede transparentar El ombligo Esta la pedí En talla mediana Creo que nada más Sabía de este color Así que si tú también eres Una fanática del azul Esta blusa Estoy segura Que te va a encantar Yo ya quiero usarla Ay, yo quiero ya usar todo Wey Pedí un conjunto Yo no sabía que era un conjunto Realmente solo pensé Que era la parte de arriba Hasta que vi que decía Que venían las dos Y yo ¡Ah, no manches a huevo! ¿Verdad? Está muy bonito Yo sé que les va a gustar mucho En la parte de abajo Es este pantalón Así de cuadritos Como si fuera de ajedrez Blanco con negro Tiene resorte Aquí en la cintura Ustedes lo ven muy grande Pero pues ese es el punto Que te quede amplio Ay, la tela La tela es como de toalla Está suavecita Ay, está muy suave Y está fresca, eh No transparenta Pero de preferencia Pues ponte unos calzoncitos Que sí te puedan tapar Tu nalguitas ¿Verdad? Y en la parte de abajo Es así con resorte Y en la parte de aquí en frente Tiene estas agujetitas Para que puedas Acomodarlo más a tu gusto Y que te quede más apretadito Y en la parte de arriba Tiene esta blusita Que pues obviamente combina Güey, es que la blusa Está bien perra O sea, es como una Croc top Sí, pues es en forma de croc top Es manga larga Y las manguitas Tiene el mismo patrón No del pantalón Porque son cuadros más pequeños Pero sí son cuadritos También de aquí Y en la parte de atrás Tiene así los cuadros Como el pantalón Su gorrito Obviamente Y en la parte de enfrente Que ustedes ya pudieron notar Es así el corte Y tiene esta malla O sea, esto es para que te lo pongas Como con Un brasiercito bonito Un bralet Un bikini tal vez Y que se pueda ver así Súper cool, ¿no? Tiene estas agujetitas También en el gorrito Para que le aprietes Si en cuyo caso Quisieras apretar tu gorrito La malla solamente Es en la parte de adelante En la parte de atrás Pues sí es tal cual la tela Y lo cubre Pues totalmente Este yo creo que va a quedar Como por acá Sí, como solamente Al ras de las boots Este me lo pedí En talla Mediana Sí Es un ¿Qué será? Sí, un saquito Un blazer Que lo podrías usar Realmente hasta como Un vestidito Está Puta Vean Es color azul marino Sí está pesadito Eso sí les digo Pero ahorita les comento ¿Por qué? Tiene así su cuellito Y en la parte de enfrente Se abrocha de esta manera O sea, tiene estos botones O sea, aquí está el cuello Aquí están los botones Sin mangas Pero la parte de atrás Tiene una capa Yo no sabía que era una capa O sea, yo pensé que eran Como de esos blazers Que tienen así la manga Y está abierto Y parece Pues sí, se ve como una manga abierta Parece una mariposa Y no Resulta que Es tal cual un saquito Que tiene una capa Atrás Es una capa completa O sea, vean esto Es como si tuvieras una cobija Y te creyera Superman Cuando eras niño Y en la parte del hombro Tiene este detallito De este botón Todo es azul marino Tiene forro Para que no se transparente Absolutamente nada Fresco No es tan fresco Pero tampoco es tan calientito O sea, está bien O sea, como para un evento de noche Está perfecto Y no te va a dar frío Más que en tus piernitas Si decías ponértelo como vestido Vean Está muy linda La capa obviamente Ah no, sí tiene forro La capa también tiene forro ¿Qué pedo? No güey, no, sí La calidad está preciosa Tiene seis botoncitos Color dorado De este lado Para que pues ya Tú lo abroches A ver ¿Se podrá abrochar Del otro lado? O sea Ah no O sí Ay oigan Tiene dos maneras De abrocharse O sea puede abrocharse Tanto como Del derecho Al izquierdo Como así venía O también de este lado Tiene una abertura Pero saben que Solamente tiene una Una hasta arriba No tiene las demás Es como si Ya lo quisieras usar Como solamente por encimita Creo Mi teoría es De que cuando pones Todos los botones Es porque lo vas a usar Como vestido Y si solamente Quieres usar El primer botón Es porque lo vas a usar Como capa Creo que no alcanzan a ver O sí Y ya lo pones Del lado izquierdo Al derecho Y ya te queda Esta parte suelta Y bueno Este me lo pedí En tacha Ok Solamente nos quedan Dos paquetitos Así que Ay a ver este 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 Porque si Yo ya sé que es Ya sé que es Qué chulo Bye Me pedí esta camisa Y me encantó De verdad Me fascinó El corte que tiene ¿Por qué? Porque güey Es tela de franela Es muy suavecita De verdad No tienen idea Lo suavecita que está Por dentro Pues no No es como De así por fuera De que Ay que suave O sea por dentro Si está como más lisita Y lo que me encantó Este diseño Es que es en dos tonos O sea Enfrente es amarillito Junto con el cuello Ay no Es que está preciosa Y de la parte Como de la mitad De la boob De la costilla Y hasta las mangas Es así Negro con blanco Y gris Güey La combinación Está bien perra Y también Lo que me encanta Es que las costuras No son así Como que tú digas Ay que perfecta No Está bien cosido Claro No está hecho A la ventosa Está hecho con las patas Pero la parte de aquí Tiene ese trip De que se vea Como Recién cortado Y que se salgan así Los hilitos Eso me encanta Las mangas Tiene también Estos botoncitos Para que la puedas Pues agarrar No te quede tan así No te quede como de pachazo Y en la parte de enfrente Tiene unos bolsillitos Ojo No tiene botón Como para que se cierre Solamente son abiertos Pero pues tiene bolsillos Y tiene todos estos botones Que son color negro Obvia Para que combinen Y en la parte de atrás Es exactamente Lo mismo Ah Pero saben que estoy notando La parte de atrás Tiene más espacio Para que se vea el amarillo Y del negro Es más como a las orillas Pero es exactamente igual O sea Tiene así como Cocidito de acá Y los hilos aquí Deshilachándose Y en la parte de abajo Güey No mames En la parte de enfrente Está como más cortita Eso me encanta O sea Que ciertas blusas O ciertas camisas De enfrente Se van más cortas Y de atrás Tenga como esa curvita Esa colita Como de pepe el grillo No mangas Se ve con un estilazo urbano Se ve con un suave A mí me fascina Vean En la parte de enfrente Está más cortita Si se alcanza a notar ¿No? Me supongo Y en la parte de atrás Está esto Que está más largo Y Si tiene costura abajo Obvio Para que no se deshilache Pero Igual Tiene ese espacio Para que se vea Pues así Deshilachándose Y en la parte de atrás Es igual Tiene su costura Para que no No le pase nada Pero igual Se está deshilachando Ay Pareces vagabundo Güey Esto yo se lo vi A Justin Bieber Y a Christopher Vélez O sea Ahí se me pasaba Este lo pedí En talla grande La mediana Me pudo quedar Porque si decía En la página Que era oversize Pero preferí pedirla En talla grande ¿Por qué? Porque me encantan Las cosas grandes Se vio muy raro Eso ¿Verdad? Lo siento Ok Veamos Oh no Esta sudadera también ¿Por qué pediste tantas sudaderas? ¿Qué te importa? No te Me pedí esta sudaderita blanca Y me encanta El detalle de aquí Que tiene cierres Vean Tú ya le puedes acomodar A tu gusto De que Ay sabes qué Bueno Quiero que todos los cierres Estén abajo Bueno Lo pones todos abajo O tú lo puedes modificar Este yo lo puse más abajito Ay sabes que lo quiero aquí Pero este lo quiero más arribita Y obviamente aquí se te puede ver piel Porque si te lo pones con un crop top Y pues Te va a lucir ¿No? Eso me gustó mucho Me gustó muchísimo Este detalle De los cierrecitos Y que tú los puedas acomodar A tu gusto Es así deshilachadito O sea no tiene costura Solamente es así Como que lo cortaron Y de las mangas Tiene Este resortito Para que Pues te quede más A tu muñeca Y no te queda así Como que solamente nadando Si está algo pesadita Y es obvio Que es por los cierres Vean La tela ¿Saben cómo es la tela? ¿Dónde está esa blusa? ¿O qué era? No como La tela del pants Así Así Como de toalla Es No manches Si es la misma tela La misma Fresquecita Suave Suave Como me mata tu mirada Y en la parte de enfrente Tiene estos cordoncitos Igual Para que puedas poner El gorrito A tu gusto ¿Ves? Y en la parte de atrás Tiene este diseño Así como En azul Fuerte Y va bajando Y dice Hello world Porque pues Es un extraterrestre Se me hace muy bonito El diseño Así de que vaya De colores más fuertes A más bajitos El estampado Está muy bien No se rompe Está muy bien hecho Y va a quedar Así O sea Como para El ombliguito Ay wey Está bien bonita Está muy bonita O sea Ustedes van a decir Está muy simple No No está muy simple Está muy bonita Pues eso es todo Para el video de hoy Espero que te haya gustado Muchísimo Les mucho Love Recuerda que puedes Suscribirte al botoncito Que se encuentra Justo aquí abajo Además De que puedes Picarle a la campanita Que está justo A la donde se Suscribirse Para que YouTube Te dice Cuando no soy chua O sea Yo suba Un nuevo video Te voy a dejar Mis redes sociales Justo aquí Y también la parte de abajo En la descripción Recuerda que te amo Mucho, 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 mucho Y te mando Un beso del queso Y no No soy chua Adiós No soy chua No soy chua No soy chua